No sé a quién pierde más, a quién está despejando Mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás Sé de que alguien te habló, y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas, y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener, ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz dirás adiós Si yo no te haría feliz dirás adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veías que no es nada Su riqueza es comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Yo no te voy a detener, ese fue un trato entre los dos Si yo no te haría feliz dirás adiós Si yo no te haría feliz dirás adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veías que no es nada Su riqueza es comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad no se compra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Te vas a arrepentir, cuando veías que no es nada Teres